Kim también quiere opinar sobre esta jugada. ¿Estás de acuerdo con Joaquín y Juanfe? Estoy alucinando, sinceramente. Estoy alucinando. De verdad, os lo digo. Díselo a ellos también. Estamos llegando a unos extremos que yo creo sinceramente que estamos desvariando un poco. Sabéis, ¿no?, que Alexis estará tres semanas debajo. Juanfe se les tiran solos, dice ahí. Y ni estás ahí, sino corriendo. ¿Qué tiene que ver eso? Joaquín, díselo a quién. Díselo a Juanfe. ¿Qué tiene que ver que Alexis pueda tener? Igual a mí me da lo mismo. A mí me da exactamente igual. Nosotros estamos juzgando lo que pasó en el partido. Después del partido, un jugador se puede poner hasta malo y tener problemas de estomacales, como tuvo el otro día de Salamanca, que no jugaron por eso. Por lo tanto, yo es que, como no veo penalti, lo digo. Yo con sinceridad. La prueba de estomacales no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo aquí. Claro, pero es que dice que... Que te dio la barriga no tiene nada que ver con el golpe que recibeis. Yo es que no entiendo nada. Vamos a ver una cosa. Ahora mira, cuéntanos de los problemas de Paz, de Messi o del Salamanca. Te lo digo porque como yo no veo penalti y yo no lo veo, lo digo. Eso es que no es. Y luego dice, es que alucino. Bueno, pues claro. Yo no voy a hacer penalti. No voy a hacer penalti.